Hola, mi nombre es Amalia y pertenezco a la familia del Museo Interactivo Mirador. Hoy les vamos a enseñar cómo funciona la capilaridad. ¡Vamos! Para este experimento vamos a necesitar Vasos, agua, colorantes de comida o pintura, papel absorbente. Vamos a poner 5 vasos y 3 de ellos los vamos a llenar con agua. Ahora vamos a poner la pintura o colorante. Vamos a doblar el papel. Lo pondremos de la siguiente forma. Veamos qué ocurre. ¿Vieron lo que pasó? El agua logró subir por los papeles. ¿Les gustó? A nosotros nos encantó. ¿Quieren ver más experimentos asombrosos? Síganos en Mil en Casa.